¡Gracias! 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 ¡ możúcar serás el campeón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo llevo en el corazón! ¡Diablo! ¡Estra escarlata, ya salta la cancha! ¡Que ruede a favor el balón! ¡Gracias! serás el campeón. Diablo, diablo, te llevo en el corazón. Diablo, diablo, la fuerza escarlata que arrancha la cancha, que ruede a favor del palo. Diablo, diablo, yo si le voy, le voy a Toluca, yo si le voy, le voy a Toluca, yo si le voy, le voy a Toluca. Diablo, diablo, de corazón, con sangre roja y con gasta de campeón. Vamos Toluca, queremos gol, vale con todo si se puede, si se puede. Diablo, diablo, de corazón, con sangre roja y con gasta de campeón. Vamos Toluca, queremos gol, vale con todo si se puede, si se puede. Diablo, 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 a favor del palo. Diablo, diablo, tu nunca serás el campeón. Diablo, diablo, te llevo en el corazón. Diablo, diablo, la fuerza escarlata ya tancha en la cancha que ruede a favor del palo. Diablo, diablo, yo si le voy, le voy a su lucha, yo si le voy, le voy a su lucha, yo si le voy, le voy a su lucha. Soy diablo del corazón, con sangre roja y con gata de campeón. Vamos a su lucha, queremos gol, dale con todo si se puede, si se puede. Yo si le voy, le voy a su lucha, yo si le voy, le voy a su lucha, yo si le voy, le voy a su lucha, yo si le voy, le voy a su lucha.